¿Sabías que Joasobi ha cantado para únicamente 3 animes al día de la fecha? Bueno, supongo que eso lo sabes, pero ¿sabías que en cada uno de estos la respectiva canción habla sobre la historia del anime en cuestión? Por ejemplo, la historia de Idol está contada desde la perspectiva de Ai y te permite conocer otra parte del personaje que el anime no te estaría contando. El anime y el manga no te comentan un carajo de su vida. Y otro ejemplo de detalles que tiene la canción es que el verso final son las últimas palabras que le dice Ai a sus hijos antes de fallecer. Por otro lado, en Kaibutsu de Beastar se trata de la lucha de Legoshi contra el instinto de morfarse a la conejita, algo que es recurrente en el anime. Y vimos en el primer opening, el cual claramente es peor que el de Joasobi. Y para terminar, en el anime de las lesbianas en mechas, bueno, para empezar la canción está narrada desde la perspectiva de la Arial. Cuenta muchísimas cosas del pasado y revela las intenciones verdaderas que tiene el Gundam cuando el anime le chupa un huevo y todavía no lo ha hecho. Faltan dos capítulos para que termine y todavía no reveló esas intenciones. Esto es solo la letra, porque si vamos a ver todos los detalles que tienen los 3 MVs, van a sacar muchísimas cosas interesantes. Otros artistas que hicieron esto son estos muchachos que aparecen en pantalla con Crybaby de Tokyo Revengers, la de Evangelion, entre muchísimos otros.